hola amores aquí estoy bueno hoy voy a haceros un vídeo de algo que me acaba de llegar a casa os cuento es una empresa que contactó conmigo un momento no va a ser que sea mi hija a ver creo que no es mi hija pero bueno una empresa que contactó conmigo y bueno una empresa que contactó conmigo para preguntarme si quería colaborar con ellos es una empresa de punto de cruz punto diamante y punto por colores bueno yo en un principio les dije que no porque contactaron conmigo por el punto diamante o sea en un principio iba a decirles no porque vamos a ver amores yo no hago punto diamante no he hecho nunca punto diamante no sé hacer punto diamante y a ver a mí me gusta mucho colaborar o sea me gusta mucho que me manden cosas nuevas probar todo eso me encanta este con el arito las gafas que me ponen un bueno entonces iba a decir que no porque yo pues a ver amores que tampoco soy la teletienda o sea que vamos a ver yo puedo enseñaros cosas que yo me compré que sean para mí o a lo mejor colaborar con algo que me apetezca mucho colaborar con eso porque sea una cosa que a mí me guste pero una cosa a punto diamante que yo no he hecho nunca que no sé hacerlo y que no me llama mucho la atención pues les iba a decir que no pero después de pensarlo dos días dije porque no por qué no me por lo tanto les dije que sí que quería colaborar con ellos pero ellos me daban una opción de colaborar y yo les dije que esa opción yo no la quería ellos me mandaban una cosa y yo les dije que no que yo esa opción lo sentía mucho pero que no la quería que yo quería más de una cosa porque a ver pienso que igual que yo no he hecho nunca punto diamante ni sé hacer punto diamante y nunca me ha llamado la atención pienso que a muchas de vosotras os pasará igual nunca habréis hecho punto diamante entonces dije porque no o sea voy a aceptar la colaboración voy a colaborar con ellos veo una cosa nueva lo veo yo con mis ojos que nunca lo he visto lo he visto por otros compañeros de youtube que lo enseñan y tal y bueno está bonito no es mucho mi estilo pero no está feo y por qué no o sea voy a hacer uno o sea voy a colaborar con ellos pero los voy a pedir más de uno si es sólo uno no quiero colaborar no me interesa entonces efectivamente estuve hablando unos días con ellos me dijeron que vale y entonces claro yo he pedido 33 he pedido tres pero he pedido tres pensando en que yo soy una inútil en que yo soy una novatísima y en que yo es la primera vez que voy a tener algo de punto diamante en mis manos y entonces he pensado que a muchas de vosotras os pasaría lo mismo entonces he cogido tres oís a oliver he cogido tres pensando en las súper mega novatas como yo entonces uno me lo voy a quedar yo a ver si soy capaz de hacerlo y dos o los voy a regalar o los voy a sortear entre todas vosotras en este vídeo que os estoy haciendo no voy a hacer comentarios o sea si admitiré comentarios pero toda la que comente y tiene que decirme de dónde es que sí que quiere participar y que quiere participar en el sorteo de los dos que os voy a enseñar y de dónde es y que es mayor de edad vale entonces yo os los voy a sortear está abierto para todo el mundo o sea todo el mundo y lo único que espero es que la persona que se lo lleve pues esto también le sirva para descubrir una cosa nueva yo los he pedido muy facilitos vamos a ver ahora os voy a hablar un poquito de la empresa y después ya os los enseño la empresa que ha contactado conmigo y me ha mandado estos tres kit de punto diamante sin cargo o sea esto es una colaboración con ellos se llama a ver si soy capaz de decirlo every day dears yo os lo voy a dejar luego un link para que vosotros podáis entrar every day dears y así como se llama tienen punto diamante punto de cruz pero estampado y punto de pintura por número tiene cosas maravillosas de punto diamante en el móvil me sale que tienen 200 211 páginas creo y de los kits impresos tienen 60 y tantas páginas o sea tienen auténticas preciosidades porque yo he estado mirando y tienen de todo tienen también muy que está muy bien os lo digo para que aproveche y si alguno os interesa entrar tienen en la página porque eso sí no me han mandado ningún cupón de descuento ni nada de eso sólo me han mandado nada de momento pero tiene una cosa que está muy bien que estaba mirando bueno tiene aquí ordenado por precios y por dólares por lo tanto si os pone 3 con 99 son dólares con lo cual no sale más baratito o sea es menos de 3 99 euros serán es casi un euro menos 3 euros o dos euros y pico tiene una parte que pone compra uno y otro y la página se traduce ella sola al español y en esta página lo que tiene lo que pone es todos los que ellos han puesto o sea todo lo que ellos han puesto en esa en esa página que son a ver os lo voy a decir cuántas son bueno lo que oís de fondos a oliver son 23 páginas que tienen compra compra dos y te regalan uno y pues entonces vuestros elegís dos de esa página tienen esa promoción podéis elegir dos a elegir por vosotros y pagáis el que es un poquito el que sea más caro si son los dos del mismo precio que pagáis uno y os regalan el otro y hay cosas que están estupendamente bien o sea he visto cosas que me han parecido muy bonitas muy bonitas muy bonitas preciosas mirar por ejemplo este cuadrito de los gatos mirar qué bonito precioso súper súper bonito y por ejemplo este vale 13 y si por ejemplo os cogéis estos son ejemplos que yo estoy poniendo y si por ejemplo os cogéis la caja la caja organizadora de las piedrecitas que tiene 64 compartimentos para guardar 64 tipo de piedrecitas que vale 15 euros pues pagarías 15 euros y el otro os saldría gratis está muy bien que lo miréis o sea está muy bien yo luego le voy a echar un vistazo detenidamente porque ya sabéis que yo no suelo hacer punto sea punto diamante no hecho nunca y los kits impresos no no me gusta pero he visto un par de ellos tan bonitos tan bonitos tan bonitos tan bonitos que no sé yo no sé si pediré uno y probaré porque me han parecido espectaculares súper bonitos muy muy bonitos y muy bien de precio es muy bien de precio entonces pues nada amor es everyday de as se llama puntocom www www everydaydeals.com después os dejo un enlace a ver que os quería enseñar el de punto de cruz a ver si lo encuentro a saber dónde está a saber dónde está porque como no lo he guardado ni nada tiene muy bonitos muy bonitos de verdad muy bien de precio los tiene por cuatro euros por seis euros muy bonitos ocho euros así un poco ya más difíciles más grandes muy 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 bonitos he visto uno precioso os digo de lo que era precioso queda un árbol con una casita de ositos divino súper bonito que me ha enamorado esto se lo vi ya a una compañera me pareció muy lindo y lo mismo lo mismo me animo y lo pido aunque yo no me gusta mucho el punto de cruz impreso porque me es incómodo de trabajar pero bueno tiene cosas ya os digo súper lindas estáis oyendo a oliver bueno pues a lo que vamos dejarme en aquí está mirar es que es tan bonita mirar qué monada por dios es que es preciosa 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 y vale nueve euros o sea bueno nueve euros nueve dólares es muy bonita muy bonita por lo tanto amor es pues echar un vistazo a la página mirarla estaba buscando otro que también apareció preciosísimo mirarla echarle un buen vistazo hay cosas muy bonitas mirar este también es precioso y vale 77 dólares a ver venga 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 tiene hilos tiene los huesitos como lleváis vosotros los cartoncillos mirar qué mono este precioso es súper bonito muy bonito entonces puedes echar un vistazo mirar y si os gusta algo pues lo podéis pedir pero no tengo ningún cupón descuento y de momento si en algún momento me mandan un cupón descuento os lo diré de momento nada y lo que tengo es para regalar os dos aquí y ahora vamos a lo que nos gusta al mirar lo que es bueno tengo que deciros que me ha tardado mucho en llegar mucho porque ha habido un problema en aduana bueno no sé qué es lo que ha pasado que me ha tardado bastante en llegar este es el que yo me voy a quedar porque mi hija ha dicho que me quede con este yo los he cogido porque como era mi primera vez he dicho bueno pues voy a coger lo más fácil que yo vea pero que también vea que tienen una calidad o sea una que yo vea que que se ve bien y una definición digamos así y que sean pequeñitos y bueno me voy a quedar con este es un buito una buita con su vestido las zapatillas de andar por casa una corona y se está tomando un té entonces este me le voy a quedar yo a ver yo levanta así un poquito pega muy bien se apega muy bien la tela está yo es la primera vez que tengo esto en mis manos creo que está bastante bien es durita es como un tipo no sé cómo deciros como un lienzo una cosa así creo que está bien y luego aquí trae la cosita está la cubeta con la silicona y el lápiz y todo esto todo todo esto son las pedrerías de la que yo me voy a quedar bueno todo esto son las pedrerías de la que yo me voy a quedar viene casi todos son marrones y diferentes con los bebéis y verdes para las zapatillas y así un amarillo bueno todos los paquetitos tienen un número todos que es el número del color bueno pues este es el que yo me quedo porque le he dicho a mi hija elige cuál quieres que me quede me ha dicho mamá este bueno pues yo me quedo este la búa la búa la búa con sus zapatillas anda por casa me ha parecido buenísimo es todo completo todo este es el que yo me quedo y estos dos que os voy a enseñar son los que os sortearé vamos a hacer el sorteo a ver os voy a dejar para que veáis el vídeo con tranquilidad y tal y podáis ver la página y todas esas cosas vamos a hacer el sorteo antes de navidad no sé deciros el día porque ya sabéis que ahora estoy un poco liada con mi madre que ya os contaré en otro vídeo y lo haremos antes de navidad haremos el sorteo enviarlo pues no sé si lo enviaré ya después de navidad para que no se vaya a perder ni nada por el estilo soy yo no lo sé pero yo cuando lo vaya a enviar a la persona que le ha tocado le digo sale para tu casa y bueno este es el que sortearé que me parece monísimo hogar dulce hogar mirar qué cookie es una monada monísimo yo los he cogido que sean facilitos e intentado que sean fáciles he visto que aquí tienen lo que corresponde o sea aquí está explicado los números que hay que poner creo que está bastante bien explicado creo porque yo todo esto es creo porque como nunca ha hecho ninguno no sé decirlo exactamente bien lo que aquí viene lo que tenéis que hacer o sea el primer paso segundo paso sea lo que hay que ir haciendo yo creo que son fáciles este viene todo en tonos azules diferentes azules amarillo y blanco trae lo mismo la cubeta con la silicona y el lápiz no lo voy a abrir pero mirar todos son colores azulitos diferentes azulitos y naranjitas y blanquitos amarillitos me parece muy bonito entonces este le sortearé toda la que quiera participar ya sabe nombre quiero participar por supuesto por supuesto tiene que estar suscrito al canal tiene que estar suscrito al canal y tiene que darle al line por supuesto que esto es para mis suscriptores o sea para la gente que me sigue fielmente día tras día entonces esto es para mis suscriptores si no estáis suscrito si no estáis suscritos yo cuando haga el sorteo que sabéis que lo hace una maquinita cuando haga el sorteo si veo que no estáis suscritos al canal lo siento mucho pero echaré para atrás o sea no servirá y tenéis que darle al like podéis participar de todas partes no sólo de españa de cualquier parte y el segundo que voy a sortear que me parece precioso estábamos indecisas en cualquier arde bueno trae lo mismo la bandejita con el lápiz y la silicona todas las piedrecitas ésta tiene de muchos colores rosas naranjas azules muchos colores es ideal estas gallinitas tricotando preciosas mirar qué cosa más mona las gallinitas con sus calcetines de media todas haciendo punto bueno me parecen ideales preciosas pues nada deciros lo mismo la que quiera participar pues participa participáis y para los dos o sea no no es quiero participar solo en el de la gallinita o solo en el de el hogar dulce hogar no participáis y el que os toques os toco entonces pues pues nada esto lo que me han mandado a ver qué tal se me da cuando lo vaya haciendo os iré contando os iré diciendo si me es fácil si me es difícil si me gusta si no me gusta o sea os contaré os contaré todas decís que es una técnica muy divertida que es muy fácil hacerlo yo no lo he hecho nunca ni lo había tenido nunca en la mano por lo tanto ya os diré pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy sabéis que hay un sorteo no voy a contestar a ningún mensaje por favor solo un mensaje por persona que no vengan duplicados y en la cajita de información os dejo el enlace a la página para que podáis echar un vistazo si así queréis si every day de alz no sé si se pronuncia así pero así escrito os lo dejo puesto echar un vistazo de verdad tiene cosas preciosas y súper bien de precio muy bien de precio tiene hilos tiene accesorios tiene muchas cosas muchas 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 pues nada amores a ver a quién le toca si sois novatas y pues por favor también ponérmelo soy novata en el punto diamante me hace ilusión o sea daros cuenta que yo no os conozco no no sé lo que hacéis no no sé nada entonces sólo os conozco un poquito de vosotras por lo que me vais contando por lo que me vais diciendo entonces pues me hace ilusión saber si si sabéis hacerlo si no sabéis hacerlo a mí me gusta o sea porque es la única manera que tengo de contactar con vosotras every day de alz meteros en vuestra en su página echar un vistazo y a ver qué os parece la página besitos amores chao